Hola televidentes de Pauta, buenas tardes aquí estamos en mi caja mágica negra a ver qué color sale Bueno, vamos a ver qué color sale Wow, qué color salió rojo Miren chicos, qué emocionante A ver la azul dónde va a caer, 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 a ver Wow, se ríe rojo, viste, qué chido Ahora vamos a por la última que tenemos por aquí A ver qué experimento Wow, 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 wow Miren dónde salió, salió aquí, aquí y aquí Ok, sí me gustó A ver, yo amo bastante la ciencia, es la mejor clase Así que los veo un ratito y lo voy a cambiar